La cifra de cero quemados con pólvora en Barranca Bermeja se rompió el pasado 24 de diciembre cuando Jesús Leonardo Noriega, un joven de 20 años, resultó lesionado por la manipulación de estos elementos. Se reporta un caso de una persona adulta de 20 años con quemaduras. Ahí desafortunadamente es el tinte o el punto negro de este resultado. Afortunadamente, a la fecha no tenemos ningún niño quemado en nuestra ciudad. La invitación a todo Barranca Bermeja es a que mantengamos esta cifra en cero, sobre todo con los menores. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, el capitán Alexander Díaz, el hombre presenta lesiones en la mano derecha y parte del tórax. Un adulto de 20 años que llega a un centro asistencial con quemaduras leves en parte del tórax y miembros inferiores, afortunadamente es atendido por los galenos. No queríamos una Navidad con ningún quemado, o sea, queríamos una Navidad que tanto adultos como menores estuviera en cero la cifra. Desafortunadamente esta persona resulta al parecer quemada con un volador, me parece que es, no estoy muy seguro. Lo que sí es que reportan a este centro asistencial que las quemaduras con las que llegó leves fue producto de la acción de la pólvora. El joven no reviste gravedad en las lesiones y su estado de salud es estable.